muy buenas argentomáticos bienvenidos a un nuevo vídeo hace mucho que no subo varios meses pero bueno voy a poner ahora sí en marcha este canal nuevamente voy a intentar subir más contenido tengo muchas cosas en mente pero bueno en esta ocasión les voy a ayudar a esos que tienen problemas con un portátil en este caso con del g15 se puede aplicar a cualquier otro portátil pero bueno este vídeo es especialmente para este esta marca y este modelo más que nada esta marca pero también se puede aplicar hp lenovo toshiba msi etcétera perfectamente bien muy bien el problema que es muy fácil chicos chicas gente la estática estos modelos se ve que son sensibles a la estática y a veces cuando estás lo estás cargando lo estás usando lo dejas un rato y cuando volvés chau murió y no hay forma de que encienda no hay no hay forma no o sea no 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 lo puedes encender bueno y si te animas a abrirlo es muy simple ya aviso que es muy simple pero bueno a ver si no te animas llévalo a un lugar un sitio donde donde se dediquen a esto o si está en garantía yo te recomiendo que directamente llames a del igual cual con la marca que sea y que lo vean ellos y que ellos respondan frente a este problema que es un problema ya de fabricación tenemos por suerte este portátil para la batería las y la memoria es simple para el disco ya tenemos que desarmar quitar la placa base pero bueno eso no hoy no nos toca eso no tenemos ese lío bueno simplemente lo que tenemos que hacer es a ver si se puede ver aquí quitamos estos cuatro tornillos este conector y vamos a ver lo que pasa muy bien una vez que hemos quitado el conector los cuatro tornillos quitamos la batería y señores y señores con esto se soluciona el problema una vez que está todo atornillado verificamos que no se nos haya desconectado nada porque a veces sin querer al tirar se conecta un cablecito no funciona la wifi wifi como quieran llamar está todo bien conectado realmente no se toca nada más que la batería pero siempre no está de más investigar a ver si no desconectamos algo sin querer y ahora simplemente esto también le haría falta una linda limpieza pero bueno eso para otro día lo desarmaremos y les explicaré cómo realizar una limpieza completa y de primera calidad muy bien ponemos la tapa y aquí tenemos los tornillos que quedan como pueden ver atornillamos hacen un poco de presión o sea que van a estar un poquito duros como por ejemplo de estos ahí y los ajustamos todos muy bien una vez que tenemos todo atornillado bien atornillado no muy fuerte sepan que no hay que atornillar a tope porque se pueden romper porque todo plástico se puede romper así que simplemente ahora que se quede todo ahí lo damos vuelta y cuando levantamos la tapa se debería encender y si no apretamos el botón apretamos el botón ahí no sé si pueden ver se encendió el teclado ya vamos a ver si hace falta encenderlo apretar varias veces como el anterior vez cuando no tenía la batería y solo el cargador no va a aparecer seguramente nuevamente en la pantalla que la fecha y ahora está desconfigurado muy bien como poder enciende entramos a la bios y aquí le podemos con bueno le pongo no hay que configurar la fecha sino cada vez que lo enseñamos no va a aparecer ese error así que gente esto ha sido una breve no sé si tan breve explicación de qué hacer o qué probar cuando un portátil no enciende voy a estar usando normalmente como siempre y de golpe muere muere completamente lo cual este esto va especialmente para estos modelos como dije del g15 55 11 pero también como no podemos hacerlo en los demás porque claro portátiles son casi iguales aunque sean de diferentes marcas una placa base una batería y a veces tienen problemas parecidos así que nunca está de más si se atreven si el equipo no está en garantía de abrirlo como pueden ver este aunque esté en garantía lo puedes abrir porque la verdad que es muy fácil tener mucho cuidado pero si te da miedo o no sabes directamente llévalo a una casa que se dedica en esto como dije llamar a la garantía que del la verdad que lo malo de estos equipos es que del en 48 horas está en tu casa y te resuelve cualquier tipo de incidencia y no me paga de él en este vídeo a mí no me paga de él pero bueno quiero decir que este modelo g15 11 55 11 no lo recomiendo chave por sí por este problema porque he visto muchísimos portátiles con este problema he tratado muchísimas incidencias de estos portátiles con esta incidencia así que no lo recomiendo es una muy buena máquina y 7 con una 30 60 pero mucha máquina y a los dos tres meses se te estrofea estropea que en realidad no se estropea como bueno eso es una carga de más de energía la verdad que no sé si vale la pena yo no lo recomiendo es un buen bicho pero bueno queda a su elección así de gente espero que les haya servido más que nada también gustado y bueno ya saben suscribanse al canal si no lo están den like al vídeo si les gustó y si les sirvió y nada más será hasta la próxima reparación técnica un abrazo para todos chau chau